Amigos, el día de hoy se está haciendo la fumigación para el control de la cochinilla rosada en Mamey, que la gente que nos sigue sabe que es una plaga para este cultivo y se está haciendo con la aplicación de productos orgánicos, estamos utilizando un producto que está hecho a base de NIM junto con detergente, un detergente común y corriente que se utiliza para los trastes de la casa, para lavar trastes y ese es el que se utiliza para este control y lo estamos aplicando con una parigüela, una parigüela de dos líneas con sus pistolas hasta el momento no ha sido necesario utilizar las metralletas porque esos árboles están bastante bajos y así es como se ha estado haciendo. ¿Qué tal les parece? Saludos.